La carne que tiene en la cártela tiene que pasarla. No tengo ninguna carne. ¿Qué carne tengo yo? La carne que lleva usted. ¿Quieres avisar? No, yo voy a pedir a una mujer para avisar usted. Sí, la vamos a avisar. Ahí está el carne. Aléjate, 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 aléjate. No me quiten mal espas. Sí, por ahí, ustedes se quedan callados, los chilenos nos van a contar todos, juegan. Anda a robarles. Anda a robarles. ¡Anda a robarles! ¡Anda a robarles! ¡Anda a robarles! ¡Anda a robarles! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, vacío!